Dicen que la distancia Y el tiempo cura las heridas de amor Pero yo, yo no lo creo Estoy lejos de ti, ha pasado el tiempo Y yo aún te quiero Ay amor, amor, amor Cómo te extraño Ay amor, amor Desde hace un año Y dicen que un nuevo amor será Quien me ayude a olvidar Quien me ayude a borrar Tu piel Pero yo, yo no lo creo Nadie puede negar Que te quiero Ay amor, amor, amor Cómo te extraño Ay amor Desde hace un año Y dicen que un año Dicen que un nuevo amor será Quien me ayude a olvidar Quien me ayude a borrar Tu piel Pero yo, yo no lo creo Nadie puede negar Que te quiero Ay amor, amor, amor Cómo te extraño Ay amor, amor Desde hace un año Ay amor, amor, amor Cómo te extraño Ay amor Desde hace un año Y dicen que la distancia Cura las heridas de amor Pero yo, yo no lo creo Cómo te extraño Cómo te extraño